Bueno, ayer pese a la enorme expectativa generada al cumplirse un año de gestión de entrega del primer informe de gobierno al Congreso, pues causó sorpresa la inasistencia del manatario a dicha sesión solemne. Sin embargo, la ley le permite enviarlo por escrito, si así lo desea, sin necesidad de su presencia. La seguridad fue reforzada, el acceso al Palacio Legislativo restringido, el protocolo de rigor instalado. Solo faltó el invitado de honor. A diferencia de los últimos años, el presidente de la República se abstuvo de presentar su informe de gobierno de manera personal. En su lugar, acudió el secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez. No hay ninguna razón, el presidente estimó prudente que era oportuno presentarlo de manera escrita y electrónica al Congreso de la República y hacer la presentación en Palacio Nacional a las diferentes entidades, representantes de diferentes instituciones, al cuerpo diplomático, a su gabinete y al pueblo de Guatemala, desde Palacio Nacional. Según el hasta entonces presidente del Congreso, el mandatario no asistió al Legislativo para evitar confrontarse con la oposición. Para evitar precisamente ese enfrentamiento, sobre todo buscar la unidad, y creo que es una buena medida de parte del presidente de la República hacer este tipo de acción. Para el titular del organismo judicial, durante este primer año, el gobernante ha respetado la independencia de poderes. Yo tengo tres meses de estar en la presidencia del organismo judicial, y en la interrelación que debe de haber de los poderes, es una interrelación normal, con respeto absoluto de la independencia del organismo judicial. El Procurador de Derechos Humanos destacó la derogatoria de acuerdo que limitaba la competencia de la CIDH, pero dijo que falta mucho por hacer. Los derechos económicos, sociales y culturales siguen siendo vulnerados día a día, y por lo tanto la tarea es inmensa. ¿Qué espera el Procurador del Presidente para este 2013? Mire, lo que esperamos todos los guatemaltecos, un país en paz, un país en concordia, un país con seguridad, y un país en el que se respeten los derechos humanos. Aunque el programa de la sesión solemne contemplaba la lectura del informe de 35 páginas, la Junta Directiva del Congreso se limitó a entregar una copia a cada bancada. En Cámara, Leonel Budiel, reporta para Noticiete, Ángela Alonso.